12.000 personas en el estadio Hernando Siles, tarde soleada, el equipo Waldinego, el mejor local del campeonato, recibía a uno de los peores visitantes, el equipo de Oriente, que solo ha logrado dos puntos fuera del estadio Tawichi. Strong es formó con Baca, Diego Bejarano, Cabrera, Barrera y Jair Torrico, Ríos, Castro, Melgar, Cristaldo, Reynoso y Alejandro Da Silva. El equipo atidurado no contaba con Beizaga por disposición técnica, con Solís por un problema de conjuntivitis y la baja más importante, la de Escobar, que no jugaba por acumulación de cartulinas amarillas. El elenco visitante alineó a Arias, Zavala, Hoyos, Montero, Brown y Bejarano, Marvin Bejarano en sector defensivo. Al medio estuvieron de Muner, Dani Bejarano, Saucedo y arriba Arciles, Peña y Duque. Primer intento para el equipo atidurado, que fue el dominador de las acciones. Oriente tuvo algunas áreas al comienzo, como este centro de Bejarano, bien interceptado por Arias, ante la presencia de Yasmán y Duque. El equipo atidurado, sabedor de que no puede fallar para mantenerse como líder del torneo. Gabriel Ríos, que jugó en reemplazo de Solís, después de algunos partidos, volvió a la titularidad del exjugador de Guamirá, Bilisterman, Bolívar, entre otros equipos. Al igual que el Teto Cristaldo, que ocupó la plaza de Escobar. La asistencia en devolución para el centro de Gabriel Ríos, que había iniciado la jugada. Y el refuerzo que mayor rédito le está dando en ataque al equipo atidurado, otro jugador ex-Bolívar y ex-Aurora, Jair Reynoso, en su retorno al fútbol nacional, anotaba el 1-0 a los 10 minutos del primer tiempo. Es muy buena, es perfecta la jugada del equipo de Die Stronger. Cristaldo, el centro, y aparece Reynoso para poner de esta manera tempranito el 1-0 arriba para el equipo de Die Stronger. Que si quería pelear la punta, si quería seguir como líder, más allá de lo que haga Nacional Contosí, obviamente tenía que ganarle a Oriente. Y si había un rival difícil en este torneo, obviamente como visitante, era Oriente Petrolero. Que siempre lo complica a Die Stronger en la ciudad de La Paz. Por eso puso máxima atención en todo lo que hacía Oriente Petrolero. Y finalmente terminó sacando adelante un resultado sin mayores sobresaltos, el equipo de Die Stronger, perdón. Y Cristaldo nuevamente en el tiro libre, la mano de Arias. Siempre complicado para el equipo de Oriente Petrolero, el equipo de Die Stronger en la ciudad de La Paz. Pero ha mostrado regularidad a por lo menos el equipo de Die Stronger en estos últimos partidos. Aún compartiendo la punta con el equipo de Nacional Contosí, muestra su propia calidad, sus propias condiciones. Hace lo que tiene que hacer en momentos oportunos el equipo de Die Stronger. Y así lo trabajó hoy el partido. Le fue minando la defensa al equipo de Oriente Petrolero. Y a medida que fueron transcurriendo los minutos, fue mostrando algunas falencias. La última línea de Oriente. Y eso lo aprovechó muy bien en un momento determinado la gente del equipo de Die Stronger. Otra vez Cristaldo, que cuando no está Escobar se convierte definitivamente en un hombre clave. Aún esté Escobar, de media distancia siempre es bueno lo de Cristaldo cuando le pega de su. El equipo Waldinegro con la victoria de hoy se confirma como el mejor local del campeonato. Seis partidos, seis victorias para el equipo de Villegas. Que es cierto, deberá mantener esta regularidad en casa, pero mejorar mucho como visitante. Donde en cuatro partidos solo ha logrado tres unidades. Muy buena jugada de Víctor Hugo Melgar, que reemplazó a Beizaga. La asistencia de gol y otra vez Jair Reynoso. El partido todavía no estaba cerrado para el equipo local. Iban 72 minutos y así sí, con el segundo gol de Reynoso aseguraba los tres puntos el equipo ha tirado. Cuarto gol de Reynoso en el campeonato. Stronger es que tuvo el ingreso de Daniel Chávez en reemplazo de Alejandro Da Silva. Gastón Leaya por Reynoso y Freddy Abastoflor en reemplazo de Ríos. En Oriente ingresó Hugo Vargas en reemplazo de Duke. Matías Córdoba por Saucedo y Rodrigo Vargas por Zavala. Este gol no subió al marcador. Dirigió el partido el señor Gary Vargas de la ciudad de Oruro. A indicación de su asistente, Bruno Martínez, levanta la banderita por fuera de lugar. Evidente, el fuera de lugar del jugador del equipo albiverde. Oriente que se va alejando cada vez más de los puestos de privilegio y hasta nueve puntos por debajo de los líderes. Daniel Chávez inicia la jugada. Acababa de ingresar a la cancha. En la jugada posterior veremos el gol de Freddy Abastoflor. Este remate va de Chávez al palo. Les contaba sobre Freddy Abastoflor, un joven jugador de Diestrongues que jugaba su tercer partido ingresando con modificaciones del equipo de Villegas. Y él sería el que marcaría el último tanto al minuto 90. Este jugador Freddy Abastoflor, hijo de padres bolivianos, que nació en Italia. Que volvió a La Paz a los tres años de edad. Y que convierte su primer gol como profesional con mucha cooperación del portero Carlos Álvarez. El remate es suave, la intención es buena obviamente del jugador. Porque cuando ya estás de frente al arquero lo que te queda nada más después de esta gambeta linda es meterle el zapatazo. Si sale gol, sale. Si no sale, no sale. Y finalmente aquí salió porque el arquero se lanzó a destiempo. La pelota pasó por abajo y así consumó su victoria el equipo de Diestrongues.